Alexandra Horler critica a seleccionados por hablar del chorre. La crítica no es mala, la falta de respeto sí. La periodista deportiva Alexandra Horler no ha sido ajena a las respuestas de los futbolistas de la selección peruana Renato Tapia, Pedro Gallesi y Cristian Ramos por el comentario que soltó el chorre Palacios luego de que Perú perdiera ante Uruguay en las eliminatorias Qatar 2022. Con todo el respeto que merecen todos los jugadores de la sele, pues lo dejan todo, nos llevaron al Mundial y se agradece, pero no puede picarse por un análisis que no sea grato para ellos. Menos si viene de alguien como el chorre. Es parte de la crítica no es mala, la falta de respeto sí, comentó Horler en su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, la periodista deportiva le respondió a un usuario que recriminó que Palacios diera su opinión antes que la bicolor dispute los dos partidos restantes de la triple fecha. El problema es que estamos en pleno proceso, con dos partidos por delante. ¿Acaso le costaba algo decirlo luego? Hay códigos en el fútbol, señaló el usuario. A lo que Horler respondió. Después del partido, todos los programas hacen análisis y se debate y muchas veces toca criticar. Pero se hace con respeto. No se trata de dejarlo para después. Las críticas pueden ser constructivas y son respetuosas y el otro lado las toma con madurez. Estos comentarios no habrían sido de agrado de algunos seleccionados quienes respondieron a Palacios. Renato Tapia, por ejemplo, le respondió. Menos mal que es embajador de la federación, imagínense si fuese el enemigo. Recordemos que el chorri se pronunció en Twitter tras el empate de la selección peruana frente a Uruguay. No se ha conseguido el resultado que se esperaba. Un empate en casa es como una derrota porque en casa se tiene que ganar, indicó a Ovación. Además, el exfutbolista aseguró que algunos jugadores como Paolo Guerrero y Edison Flores no estuvieron en su nivel. Mientras que el portero, Pedro Cayese también se unió a lo dicho por Renato Tapia y respondió a la publicación. Increíble, pero ¿para qué gastarse? Hay que seguir concentrados para seguir con nuestra ilusión de ir a otro Mundial. En tanto, el defensa Cristian Ramos fue más contundente. Tenemos al enemigo en casa.